¿Qué tal amigos? Hoy iremos al rumbo del oriente para hablar de una zona incomprendida de la ciudad, pero llena de historia. Me refiero a Iztapalapa, que en náhuatl quiere decir en el agua de las lajas o lajas sobre el agua. El hoy llamado centro de Iztapalapa, ubicado cerca de la actual calzada ermita Iztapalapa, era el poblado original de dicho nombre, y cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica. Fundada varios siglos después que Culhuacán, el desarrollo de Iztapalapa comienza alrededor del siglo XIII, primero como una villa y después como una ciudad de filiación mexica, ya que los mexicas buscaban mantener relación con la vecina y mítica Culhuacán y su herencia tolteca. Fue tal la influencia de los mexicas, que Iztapalapa fue prácticamente un bastión de Tenochtitlán, en la orilla del sur del lago de Texcoco y en la falda al norte del Huizachtépet o el Cerro de la Estrella, y era una de las varias villas reales que rodeaban a la capital mexica, y a la cual abastecía de víveres y también protegía, ya que por su ubicación geográfica se convertía en la primera línea de defensa. Iztapalapa contaba con un recinto sagrado y un templo mayor de menores dimensiones, pero muy parecidos a los de Tenochtitlán, ciudad con la que se comunicaba mediante la calzada de Iztapalapa, cuyo trazo corresponde a la actual calzada de Tlalpan, y que fue construida durante el reinado de Itzcoatl en 1429 con mano de obra Xochimilca. Fue tal la importancia de Iztapalapa que junto con otras tres ciudades, Kulhuacán, Huitzilopochtó y Mexicalcingo, formaron el Nautekúctin o cuatro señorillos que protegían desde el sur a Tenochtitlán. Hubo varios gobernantes en Iztapalapa, pero quizá el más importante fue Kuitláhuac, hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Durante su gobierno, Iztapalapa llevó a tener cerca de 10.000 habitantes, la mayoría dedicados a la horticultura y la floricultura en Chinampas. Iztapalapa se destacaba por sus huertos, sus estanques para peces, criaderos de aves, jardines botánicos y el gran palacio de Kuitláhuac, hecho todo de cantera y vigas de cedro con grandes patios, todo lo cual convertía a Iztapalapa en un verdadero vergel. Kuitláhuac recibió a Hernán Cortés en Iztapalapa en 1519, y un año más tarde dirigiría a los mexicas en su victoria contra los españoles durante la batalla conocida como la Noche Triste, por lo cual, tras la muerte de Moctezuma, eso le valió para ser nombrado la tuana de Atenochtitlán. Sin embargo, moriría poco tiempo después víctima de la viruela traída por los españoles, y tras lo cual Iztapalapa fue de las pocas ciudades que se mantuvo leales a Atenochtitlán durante la conquista, lo que tras la victoria española le traería como costo ser arrasada por completo. Tras la conquista, Iztapalapa quedó como propiedad de la nueva ciudad de México, mientras que la cabecera de dicho territorio sería Mexicalcingo, y en Iztapalapa se mandaría edificar la iglesia de San Lucas sobre los restos del antiguo Templo Mayor. Hace pocos años se descubrieron los restos de dicho templo en la plaza de armas actual de Iztapalapa, sin embargo, no se dejaron al descubierto. Como ya lo vimos, originalmente Iztapalapa era una ciudad alejada y distinta de la Ciudad de México, sin embargo, a lo largo de los siglos fue absorbida por ella, pero sin perder su identidad y tradiciones, como el santuario del Señor de la Cuevita y la pasión de Cristo en Semana Santa respectivamente. Desafortunadamente, el siglo XX traería su decadencia, comenzando por la destrucción de sus chinampas para la construcción de la central de Abastos, su crecimiento demográfico desmedido, su fama de insegura y peligrosa, y un sinfín de problemas más, que opacan su gran importancia histórica, la cual hace que bien valga la pena visitarla. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.